El municipio de La Dorada se ha fortalecido en varias disciplinas deportivas, destacando una que vincula a aquellas niñas que deciden como estilo de vida entregarse al ballet. Un modelo que requiere concentración y capacidad para el esfuerzo como actitud y forma de vida. A diferencia de otras danzas, en el ballet cada paso está codificado, pues gracias a su representación se involucra un suave movimiento de las manos, brazos, tronco, cabeza, pies, rodillas y todo el cuerpo en una unión simultánea de dinámica muscular y mental que debe expresarse en total armonía. Es así como el Centro de Entrenamiento Físico Cabú ha venido trabajando desde hace cinco años con estas niñas, las cuales darán a conocer todo su talento en una competencia a nivel nacional en el Golden Dance Cup. Es una competencia a nivel nacional e incluso la están expandiendo a internacional porque este año vienen equipos de Chile a la competencia. Es una competencia donde vemos categorías de modalidades de danza como jazz, pom, hip hop, militar y danza internacional. Cabú cuenta con cinco elencos del cual solo las niñas de los 10 a los 12 años participarán de la competencia. Dentro de la preparación, estas pequeñas han trabajado temas de interpretación y técnicas, pues de acuerdo al nivel, que además es de talla internacional, existen diferentes géneros haciendo el torneo más riguroso. A principios de año en abril estuvimos en el Actitud Dance en Manizales, era una competencia nacional, ocupamos el tercer puesto en la categoría de Open, estuvo bien reñida pero afortunadamente nos fue muy bien.